Voy caminando por un hilo de cristal Tengo miedo a lo que pueda pasar No te conozco mucho pero muero Cuando contigo no puedo estar No me hagas daño, no me compares Con la que antes te quiso engañar Yo soy distinta, apasionada Y te juro que ya estoy enamorada Estoy dispuesta a darte todo Pero una cosa necesito Que no haya apuro ni desespero Que todo sea fiel despacito Voy caminando sin saber a qué lugar Tengo miedo que pueda tropezar No te conozco mucho pero siento Que sin ti no puedo estar No me hagas daño, no me compares Con la que antes te quiso engañar Yo soy distinta, apasionada Y te juro que ya estoy enamorada Estoy dispuesta a darte todo Pero una cosa necesito Que no haya apuro ni desespero Que todo sea fiel despacito Tú tienes que comprender Tú tienes que comprender Mi miedo a entregarme Si no resulta este amor No aguantaría frustrarme Pero yo puedo cambiar Tienes mi vida en tus manos De ti depende lograr Que esta ilusión no sea en vano Estoy dispuesta a darte todo He decidido darte todo Pero en su momento Cuando llegue su tiempo Estoy dispuesta a darte todo Cada día estoy sintiendo más Esta atracción, esta pasión Que hace latir mi corazón Estoy dispuesta a darte todo No me presiones, te lo pido Deja que fluya por favor Que salga solo todo el amor Estoy dispuesta a darte todo Te estoy sintiendo, te estoy queriendo Te estoy necesitando Ya te estoy amando ¡Adiós! ¡Adiós!